Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Daisy Cordero, del bloque 1 en Caricuao, plantea, requiero impermeabilizar la azotea y la administradora no atiende mi solicitud. Te preguntan, Elías, ¿qué debo hacer? Bueno, Daisy, como bien sabes, este video se va a colgar en el canal de Globovisión, también en el canal de micondominio.com. Yo quiero enviarle un mensaje a la administradora del bloque 1, con respecto al caso de los vecinos del piso 19, que estamos viendo en pantalla, el impacto de la filtración que ellos están viviendo. Según la ley de propiedad horizontal, querida administradora, el techo, la azotea, es el techo de toda la comunidad, es un área común. Y el piso, de los del piso 19, es a su vez el techo de los del piso 18. Las azoteas, según el documento de condominio, sea del INAVI, del Banco Obrero, de la Gran Misión de Vivienda Venezuela, o de la propiedad horizontal, esa azotea es propiedad común. Y al haber un problema de filtración de esta naturaleza, es obligación tuya como administradora someter este caso a la voluntad de los vecinos, habiendo pedido dos o tres opciones de presupuesto para acometer esta tarea. Es obligatorio, es perentorio que hagan ustedes esta reparación, que hagan un esfuerzo económico. ¿Por qué? Porque si los vecinos del piso 19, del bloque 1 de Caricuado, tienen, Juan Eleazar, consecuencias en su apartamento, ellos pueden demandar a la comunidad de propietarios. O sea, va a ser peor el problema. Es tu obligación como administradora pedir los presupuestos, reunir a los vecinos del piso 19 para que ellos puedan exponer el caso, pero toda la comunidad tiene que hacer un plan de pago, un plan de aporte. Ojalá existiera en la banca venezolana, Juan Eleazar, en momentos como este, un sistema de créditos para los condominios. Ojalá existiera, pero en este momento, para tú poder pedir, mira, deme 800, 1.200 dólares, recorrige la impermeabilización, corrige la azotea y después vas pagando el crédito al banco. Pero en este momento es tu obligación, querida administradora del bloque 1 de Caricuado. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.